Una barbaridad, pero a Cyberlike no le importa nada, la va a recargar el líder in crash, obviamente ya no tenía listo, un golpe más de bot si podría ser el final y la primera sangre llega en un abrir, cerrar de ojos para la gente del caballo azul, empezamos bien con el pie derecho y de hecho el equipo de Sigurds no se esperaba que caiga tan rápido su carry y un pequeño, ¿crees que fue una sobreextensión de Crystallis? Podría complicarlo, aunque se quede solo, este Razor Deadshot no se esperaba, el cambio de lado, 2-0 y Liquid metiendo muy buena cantidad de presión, el este pues me dejé llevar, pero primero veamos esto del minuto 7, Miki quiere asegurar la runa, se la va a ganar, ok, la asegura Yamich, pero va a perder la vida, igual su sacrificio vale la pena porque la runa tiene un peso valiosísimo, pero igual Clark se va a volver básicamente una tarea imposible, viene ojo a la tormenta y esto podría ser buenísimo porque ha llegado Boom, aunque la bala de Voxy le dice a donde va señor, aunque llega Papi también, podrían combatir a Voxy que creo que va a ser el único muerto en este punto, le va a caer el club, lo sigue persiguiendo, no hay decoling en breve, aunque no van a pasar los Krips, lo pueden denegar, uy, lo va a matar Boom, Voxy, es la primera baja para el equipo de Secret, 3-1, bastante atento, aunque ahora si hay una buena oportunidad en el Sunstrike de igual manera, Crystalis está muertísimo, que herida, Crystalis está gritándoles a sus compañeros, no le importa nada, Cyberlike, se come el daño, aunque ahora si respeta un poquito, Magic Missile, Rashan también, jugando para el lado de Crystalis, siendo su aliado prácticamente, Cyberlike le va a dar la vuelta, buena cantidad de daño, aguanta la presión, va a llegar el Padma, Philly, no llegó nadie a tratar de socorrerlo, en medio tenemos pelea porque hay doble daño para Nisha, cambia completamente el destino de esta partida, se ha muerto Papi, quien más va a llegar hacia la zona de medio, un trinco, él responde súper bien, se cometa de intento el Stur, Steve Boker, va a vivir para contarlo, no lo sé, no llegan sus compañeros, llega el Silencio, va a hacer la kill de Consuelo, la mandan para atrás instantáneamente, atacan 3 del equipo de Secret, Liquid, consigue una kill, ni la del minuto 10 ha podido ganar, ¿no? Esto porque, te acuerdas que vimos que Miki ganó un poquito de terreno arriba, bueno, Midway no pudo coger la doble da matcha, ahora están problemas, cuando Colin podría perder la vida, pero sale a tiempo, ¡uy! ¡la bolita! ¡Zunstrike! 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 ¡Ay! Ok, 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 paciencia. Ahora ha metido Sunstrike, es invoker, si vemos muerto el Brew, hubiera sido un total éxito, Boxxy se termina comiendo el Soulbine, mete de Colin, y es él contra el mundo, y no le importa nada, Boxxy, plantándose, peleándoles, y ojo que hay misil, aunque van a reventar al pobre de Cristal, y si cae un support, valdrá completamente la pena, cae un support, y ha valido cada segundo, es otra más para el equipo del Caballo Azul, que ha metido Sunstrike, es invoker, si vemos muerto el Brew, hubiera sido un total éxito, pero Boxxy se termina comiendo el Soulbine, mete de Colin, y es él contra el mundo, y no le importa nada, Boxxy, plantándose, peleándoles, y ojo que hay misil, aunque van a reventar al pobre de Cristal, y si cae un support, valdrá completamente la pena, cae un support, y ha valido cada segundo, es otra más para el equipo del Caballo. Parece, al menos ya tiene el Echo Saber, por lo pronto, y va a caer de un par de cachetadas, llega el Primal Split, con 20 de HP, pero no es el escenario que busca, se ha salvado, pero ha forzado el Primal Split. Ahora es la jugada del Sunstrike, yo le creo, yo le creo, a ver, a ver, a ver, a ver, lo está siguiendo la camarita, está muy, Boxxy, 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 se está guardando, ¡ay, qué buen de Colin! ¿Dónde está la bala? ¡Lo va a matar! ¡Qué linda jugada de Boxxy! Safety, vamos, y se va a nois. Está muy de Boxxy, aunque Bingo también está muy complicado, pero Saber Like va a aguantar la presión si le cae un stun, podría ser bastante bueno. Sextra viene quitando el Fantas Vita, mientras que en otro ángulo, vamos a ver, pelea, Insani está buscando la agresión, solo ha caído un support, y ya también, esperando el momento adecuado, recuerda que, y que tiene como teletransportarse, se va a ir, se va a ir, ataca el equipo de Siegel, ok, está bueno, eh, 2K de valor neto ha logrado. ...en esta partida, porque no hay como lidiar contra los Bruleens de manera tan rápida, así que podría ser bastante beneficioso, un poquito con Midwan, va a poder escapar, Solvay en Siebre 2, Yamiche intenta sacrificarse, pero Midwan ha perdido la vida, utilizó el Iliosor y Or, pero no obtenía el Payship, creo que Yamiche también va a caer, Saber Like está esperando su Blind Dagger, nada más, ahí viene, ahí viene, golpecita, adiós, double kill para Saber Like, se ha sumado Boom. Le van a quitar completamente el escudo, Plasma, y adiós a Insania, aunque va a terminar metiendo un top, se va a salvar aún, pero van a perseguirlo hasta el final, la deca del Fantasminita, no le importa a nadie, Insania, bota una barbaridad, oh Dios santo, mientras tanto en el arc, está silenciado hasta mando poder, el silencio es demasiado, molestoso, se va a ir con el Shadow Dance, Ladder llega justo a tiempo, está gastando un montón de cosas, la gente de Secret no han matado a nadie, no han matado a ninguno, están esperando el momento adecuado para tratar de combatir, y esta sí es buenísima, eh, y ya están demasiados aprietos, va a tratar de aguantar un poquito, otra vez se mete con todo, Secret está gastando hasta lo último, que es lo que tiene por aquí, no hay Primal Split, Vicky está con el silencio encima, tres, ya había saltado, un error de Vicky, le pone por ahí Glimmer Game, se equivoca el equipo de Liquid, Secret vuelve al juego, y le sale súper bien la pelea de Secret, sabe a las cuotas, ha mareado un poquito, pero ojo igual con la kill, esta vez encima de Boom, que podría perder la vida, si va a perder la vida, aunque le recargó el Primal Split, va a intentar dar la vuelta, quiere matar esta vez a Saber Like, es sumado rápidamente, Mid One, Saber Like intenta matar a Mid One, pero su support le acaba de devolver el último aliento que le quedaba, se va a morir Saber Like, Mid One sobrevive. Se encontraron Pick Off, genial, pero ay, 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 atraparon justamente a los dos héroes, ahí BKB, pero el swap llegó por parte de Insania, desanimando completamente a Saber Like, pero mire el stun, ha conectado, no podía marcharse a Saber Like, pero lo consigue en el último instante, se va a morir Insania, ya había muerto Box hace unos instantes, terrible situación para la escuadra de Liquid, que está perfecta, porque usualmente te divides de la escuadra, y van a atrapar a Papi, creo que puede ser la víctima, se suma, Crystalis, tiene que huir de aquí, pero lo que van de atrapar se va a morir Papi, Crystalis se vería en el siguiente, no tiene ni BKB, no de la creo. Aura que te quema vida por segundo, así que eso también, súper, súper relevante, vamos con el Tormentor para elevar la ventaja de 5 a 7k, normalmente siempre son 2k casi de ventaja, bueno, 3, 6 o 7, ya no lo matan creo. Tiene que tener cuidado, siempre es el primero en entrar, han roto el smoke, Mid One muy atento, Faceship salta a esta vez, Miki quiere borrar rápidamente a Papi, se va para el suelo, y ahora intenta pelearlo la escuadra de Secret, pero el Pug acaba de perder la vida por el Silence, el de a Colin, Crystalis se compromete demasiado, pero los golpes están siendo demasiado fuertes, se acaba de morir, Double Kill para Nisha, se paga la escuadra de Secret, pero no puede pelearlo aún, otra bala bien colocada por parte de Boxing, desaparece Yamiche, Boom, no es suficiente para ganar esta batalla, los Freelings no hacen nada, al menos han matado Insania, pero otra vez, otra vez el castigo sobre el Pug, le podría hacer el dieback, tiene que tener cuidado Papi, sigue peleando Nisha al frente, contra todos, la barrera del Solar, crece, es buenísima, Miki golpea ese beso a Papi, entra Zebra debajo, HP la balita, es buenísima, se va a morir Mid One, no te lo creo, no lo puede matar aún, Boom está muy tocado de igual manera, va a perderlo Secret, lo va a perder a como de lugares inevitable, Double Kill para Boxing, Mid One es el único que logra. Isa, a todo el equipo contrario, viene el de Colin, Boxing, no le importa nada, está silenciado el Pug, recuerda que no tiene buyback, le va a caer el spawn, esto es malísimo Mid One, ya no tiene nada más que hacer, tiene que huir, Crystalis, tiene que huir, Yamiche, van por él, van por Yamiche, es el que tiene que sacrificarse por su compañero, lo revienta de un solo golpe, y ha regresado el invoc, ha sido clave, vamos a tocar el high ground, no hay Pug, tiene la primera Forti, pero tenemos dos Solar, crece, lo tanquea completamente, Miki no le importa nada, recuerda que Zebraic también lo puede tanquear, agarra este Gryptro que es un es, es un papel, es historia, y aguanta también el Brium, obviamente por su pasiva, pero la deja en su hermana, no tiene Primal Split, no tiene como zaparse de aquí, linda jugada de Nisha con el EMP, y esto se va a acabar. Ay, 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 que acaba de hacer de... Ahora la línea central, el resto de su escuadra, la respalda, viene Zebra, la tiene el arpón, quería atrapar justo a Crystalis, activa la ve que venga en el último instante, ojo con Miki, que está siendo retraído en la última batalla, que acaba de desatarse, pero sale a tiempo, la escuadra de Liquid no frena, Maverick. No, no frena, no frena, lo quiere todo prácticamente, la barraca de la parte de medio, sí que tuvo una oportunidad para tratarte de volver al juego, pero errores, errores primero, lo de la doble baja que ayudó a recuperarse al... ...no te da el bonus de armadura, pero igual vale completamente la pena, el escuadra de Liquid se anima a cerrar de una vez por todas, querían buscar a Boom, pero ahora acaban de encontrar un coil encima de dos, Insania está en problemas, Insania puede perder la vida, de hecho va a morir Insania, pero al menos puede correr el resto del escuadra, la tanto parece por 11, creo que aquí se viene la Teamfight, entre esta vez Saberly, encima de Boom, a ver si lo pueden borrar, tiene que utilizar el Primeal Speed, pero sigue silenciado, no hay daño, Miki también está siendo stuniado, Crystals lo puede matar, aunque el Static Link ha conectado nada más, esta vez en Saberly, Insania intenta reposicionarse, han gastado demasiados recursos los chicos de Secret, y no han podido conseguir ni una sola baja, para reiniciar la facción de Liquid, o solamente están alertando al equipo rival, recuerda que todavía hay Premier Split, pero no hay BKB por parte de este Razor, la pelea va a empezar, no le cae el Static of Might, así le va a caer el Static of Might al final de cuentas, doble stun, cortesía de Everland, Miki se logra liberar, mientras tanto, el Arden está recibiendo un montón de castigo, pero mira como Pig está muerta, ha caído en Crystals, no hay nada que hacer, Crystals vuelve entre los muertos, pero no puede defender a esta escuadra, Insania se mantiene con vida, se acaba el Premier Split, y esto podría ser el final del Circle, evade todo lo que le lance, pero está al borde de la muerte, Insania se va a morir, por lo menos se va a vengar, Yami ha regresado otra vez al campo de batalla, pero se lo va a comer vivo este Slark, también recibe un montón de castigo, se va a ir Boom, pero queda por ahí Yamich, muy mal parado, Wicked Sick para el equipo, bueno para el Slark perdón, y una batalla ganada para el equipo de Liquid, van a tomar Rochon, y esto se complica a más no poder. Hay buybacks por parte del Square Secret, pero no los quieren forzar, solo se ha pagado Yamich, pero es inevitable, sinceramente, esa victoria creo yo para el Square Liquid, no hay mucho que pueda hacer, es una locura, o sea, tiene Munchard, lo habíamos dicho, tiene Munchard, esta muerta pega fuerte, y no hay mucho que pueda hacer, Mega Crips, para los chicos de Liquid, la partida creo yo, este si podría ser el final, este podría ya ser el punto culminante, controlamos lo que puede, mientras tanto se mete por aquí, no hay Primal, y mira todo el castigo que recibe, Nisha también haciendo de las suyas, la mata está y lo va a liberar, pero acá hay el Wave of Terror, tiene buyback, va a volver al campo, y la pelea podría ser bastante intensa, se regenera como puede, lindo Deathsrout, cortesía de este Slark, le lleva la vida a Saberlight, que va a volver aquí, va a ganar a Midwine, y otra vez la presión, Chrysalid que trata de dominar la batalla, otra vez el Swap, le da la resistencia, pero Midwine no aguanta nada, tiene que volver con el buyback, Chrysalid sigue pegando, ha muerto la muerta, para redundar un poquito chicos, doble baja Miki, se va a ir al piso, pero tiene la inmortalidad, buyback de Saberlight, se defiende como puede el equipo de Secret, está buscando el ángulo, ojo que Midwine ha vuelto recién, lo pueden acabar, desconecta instantáneamente Miki, doble buyback, va a regresar Voxi también, y ojo que no hay, ya hacer el punto culminante, controlamos lo que puede, mientras tanto se mete por aquí, no hay Primal, y mira todo el castigo que recibe, Nisha también haciendo de las suyas, la manta está y lo va a liberar, pero acá hay el Wave of Terror, viene buyback, va a volver al campo, y la pelea podría ser bastante intensa, se regenera como puede, lindo Deathsrout, cortesía de este Slark, le lleva la vida a Saberlight, que va a volver aquí, va a ganar a Midwine, y otra vez la presión, Chrysalin que trata de dominar la batalla, otra vez el suave, le da la resistencia para Midwine, no aguanta nada, tiene que volver con el buyback, Chrysalin sigue pegando, ha muerto la muerta, para redundar un poquito chicos, doble baja Miki, se va a ir al piso, pero tiene la inmortalidad, buyback de Saberlight, se defiende como puede el equipo de Secret, está buscando el ángulo, ojo que Midwine ha vuelto recién, lo pueden acabar, desconecta instantáneamente Miki, doble buyback, va a regresar Voxi también, y ojo que no hay Primal, Split and Boom, aún tiene algo de honor, el equipo de Secret, y lo va a luchar, hasta que su trono caiga hoy, esto podría ser realmente el GG, nadie tiene buyback, por parte del escuadr de Secret, Boom regresa a su forma original, Miki se adelanta, hay un poquito más de daño también, Boom no puede pelear, en realidad depende demasiado del último, y de hecho no tiene nada de daño, intenta resistir, pero la están trayendo abajo, con la reducción de armadura, Boom se va a morir antes Insania, pero ya cayó el offlane, afortunadamente del escuadr de Secret, Midwine se adelantó demasiado, también va a perder la vida el pack, y Chrysalin está, nada de perder la vida, Boxing consume el cazo para regenerarse, Saberdeck buscaba el support, pero la partida está a punto de terminarse, no puede hacer nada, la escuadra de Secret murió, Chrysalis, sin carry, sin carry, no puede hacer nada, los chicos de Secret, Liquid va por el Ancient, y obliga la rendición, de Papi y compañía, 2 a 0, la escuadra de Liquid, pasa a la siguiente ronda. Secret que dio falsas esperanzas, en esa pequeña remontada, que había metido, pero luego Liquid termina, haciendo valer su draft, y demostrándonos que, este parche tiene todavía mucho que enseñarnos, creo que, claves de este juego, solarcrisp ...